Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 65-59 para este miércoles 27 de julio. Supervisa nuestro sorteo de regadas del grupo empresarial en línea de la Secretaría Digital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos. Ganadores, Dorado Tarde, su número es 2-0-4-6-2-0-4-6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz tarde.